Somos pueblo, somos almas, somos nido, somos cantos, somos danzas, somos ríos Somos los colores del legado de un país, somos sueños que se plasman con la tinta de vivir Somos quienes redescubren los sentidos, el tejido que conecta los caminos Somos los que no callamos si la injusticia se da, somos fuerza, somos aire, somos pie Somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan transformando lo que ves Somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan transformando lo que ves Somos pueblos, somos almas, somos ríos Somos cantos, somos danzas, somos ríos Somos los colores del legado de un país Somos sueños que se plasman con la tinta de vivir Somos quienes redescubren los sentidos, el tejido que conecta los caminos Somos los que no callamos si la injusticia se da Somos fuerza, somos fuerza, somos aire, somos pie Somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan transformando lo que ves Somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan transformando lo que ves Y si hoy marchamos exponiendo el corazón Y si hoy marchamos al redor de un campo Y si hoy marchamos exponiendo el corazón Y si hoy marchamos al redor de un campo Es por la justicia, por los estudiantes, por los maestros, por los campesinos, por los campesinos, por la honestidad, por la libertad, por nuestros hijos, por abrir caminos Porque somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan transformando lo que ves Somos artistas, no terroristas, somos ríos que transitan transformando lo que ves Somos artistas, no terroristas, 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 no terroristas,